Representantes de la Asociación Estatal de Programas Universitarios para Mayores están dando cita estos días en el Paraninfo de la Universidad de Cantabria. La temática principal es incorporar las nuevas tecnologías a este tipo de enseñanzas. Lo que pretendemos ahora es hacer de forma muy generalizada, de forma universal, la utilización como herramientas de vida y como herramientas de trabajo de las tecnologías de la información y la comunicación para nuestros y nuestras estudiantes, tanto como medio de vida para adaptarse también a lo que es la sociedad de la información y la comunicación, que es la sociedad en la que estamos viviendo y a la que tenemos que adaptarnos al margen y sin tener en cuenta la edad de las personas. Además del rector de la Universidad de Cantabria y de la directora del programa Senior, en la inauguración tomó la palabra al presidente de esta red universitaria, Antonio Rodríguez. La Asociación Estatal de Programas Universitarios para Personas Mayores es una asociación de universidades que tienen programas de mayores, en este momento somos 46 universidades, y que entre sus actividades más importantes, dos de ellas serían los encuentros, que ya se llaman 16, y los seminarios de trabajo que es el que venimos a realizar aquí en Santander.